No, han estado tranquilos, viste, ha sido un día, como quien dice, de fiesta y bueno, la gente concurrió a votar y hemos tenido la suerte de salir triunfador nuevamente. ¿Hubo alguna diferencia en cantidad de votos, Luis, a Gastaldí? 117 votos de ventaja sobre el partido nuestro. Bueno, ahora ya se, digamos, recién hablamos de la importancia de la democracia, ¿no? Es decir, ahora continuás y bueno, y el compromiso de seguir haciendo lo que se estaba haciendo y agregar algo más. Sí, por supuesto, viste, ya habíamos comenzado con la obra de cloaca, eso lo vamos a continuar y bueno, y tenemos el tema del gas que también, si Dios quiere, lo vamos a tratar de concretar. Dentro de los proyectos que, si eras electo, había otros proyectos que tenés en mente que tenga que ver con cultura, deporte, obra pública, además. Sí, por supuesto, vamos a tratar de ampliar, viste, todo ese deporte, cultura, bueno, así que trataremos de hacer las mayores obras posibles, ¿no? Uno de los temas que por ahí, entre comillas, se criticaba, digamos, era el tema salud. ¿Qué hay de esto, Luis? No, el tema salud, mirá, sí, nosotros, vos viste como todos los pueblos chicos que doctores permanentes no van, pero en ese tema estamos cubiertos, tenemos ginecóloga, pediatra, dentista, una doctora que va todos los días, ahora empezó a ir también el director acá del hospital de Vicuña y Maquina, va dos veces por semana, así que, bueno, de a poco vamos cubriendo esa falencia, ¿no? Luis, te hago una consulta que tiene que ver justamente con lo político, el 12 de mayo, lesiones a nivel provincial, ¿para dónde va a apuntar Tosquita o tu gente? Bueno, yo lo voy a dejar liberado, pero yo creo que la gente se va a volcar por el... Juan Escheretti, ¿viste? Por las obras que ha hecho y eso, pienso que va a ocurrir así, ¿no? ¿Ha recibido algún llamado después de haber sido electo de alguien, digamos, del propio candidato que era tu contrincante circunstancialmente o desde la provincia? No, de la provincia sí me llamaron del centro cívico, Roberto Coch, me estuvo felicitando, bueno, y de parte de contraria no, no he recibido nada. De cualquier manera, una elección limpia, tranquila, como ha sido en toda la provincia. Sí, 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 ahí no tuvimos ningún inconveniente, todo se desarrolló normalmente y bueno, me tocó salir nuevamente triunfador. Cuatro años más y ya prácticamente acogerse a la jubilación, Luis, ¿me equivoco? Sí, 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 aparte que yo me quedaba un solo periodo nomás, por la nueva ley que han sacado de la provincia, me podía postular para un nuevo periodo y nada más, ¿viste? Así que la próxima será otro candidato.